Buenos días mis amores, buenos días mis amores, son las 9.28, hoy es domingo, nos levantamos ahora mismo, yo estaba en la cama un ratito ya despierta pero, ay me duele todo, ya no bajo un montón, quiero ver, porque a veces no rebajo nada de peso en la balanza pero en las pulgadas se ve la diferencia, se me pone mal a veces, bueno, dicen que estoy en 2.45, yo había bajado hasta 2.45, ahora dicen que estoy en 2.45, claro no, pero lo que sí sé es que la panza me ha bajado, me siento más bajita, lo que sí estoy loca de comenzar en una membresía de un gym que se llama LA Fitness, yo no sé si ustedes tienen LA Fitness en su pueblo o donde sea, pero cuando yo estaba en Calerica, yo estaba yendo a un gimnasio que se llamaba Edge y tenían sauna y tenían zumba, a mí me encanta la zumba, me fascina la zumba, la rutina que yo tenía cuando comencé en el gym allá, era que yo me iba a la clase de zumba, luego salía, me metí en el sauna como por 15 o 20 minutos y luego hacía algunas pesitas, pero no es una cosa así de que au, au, so lo que hacía era eso y llegaba a casa súper, súper, me sentía súper bien con energía y emotiva, entonces aquí hay un gimnasio bien cerca de aquí, no me tomo ni 5 minutos, pero para ingresar ahí, ellos piden el primer mes, segundo mes, este, un montón de cosas y es bien caro, entonces ahí es donde lo único que encontré es que tienen sauna y que tienen clases de zumba todos los días, allá en Connecticut daban clases de zumba tres veces a la semana nada más y ellos dan zumba ahí todos los días, obviamente que casi todos los días no voy a ir a hacer la zumba, pero el saber de que tienen clases, me emocioné, me emocioné, así que yo estoy pensando y porque a mí me encanta ir al gimnasio, yo sé que hay muchas personas que dicen, ay que el gimnasio es una porquería, que no me motivo ni nada, nada de eso, pero cada vez que cojo una zumba y me meto dentro de la sauna, me siento nueva y por eso es que estoy loca por él, así que creo que ese va a ser mi regalo de cumpleaños, le voy a pedir a mi esposa, que me regale la membresía para entrar al, para entrar al gimnasio, porque quiero hacer ejercicio y tengo una meta que cumplir, que yo estoy en los 30, cuando llegue a los 40 quiero verme como J-Lo, así que tengo 10 años más para verme bien, así que, ay Dios mío, me duele todo, así que, yo creo que voy a tener que ir a la tienda porque no hay leche, creo que voy a tener que ir a comprar algunas cositas, así que hablamos luego, bye. Hola, estoy esperando que mi esposo llegue a comprar unos bacon, para entonces hacerle desayuno, pero mientras tanto pues aprovecho y empiezo a editar el video de ayer para que lo vean hoy, este, pero nada, voy a hacer eso, me hice mi café, me preparé mi café, pero Dios mío, qué cosa más mala, la hice, está súper, súper cargado, como que le eché demasiado de café, no, no está tan malo, pero para mi gusto está demasiado de cargado. Si hubiese tenido de la heavy whipped cream, pues quizás sabía mejor, pero como utilicé la otra leche de polvo, pues no está malo, así que estoy aquí en la computer, porque quiero publicar el video tempranito, porque ya las nenas me están molestando y diciendo mami, no hemos hecho videos, qué sí, ay Dios, lo de la ardilla, eso me tiene mal todavía. Una seis de la tarde, oye mis amores, voy a estar contando, se está acercando, se está acercando al día del cumpleaños, ay, 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 estoy pensando hacer algo diferente, algo bien bonito, así que es una sorpresa para que ustedes lo vean, este, contando con Dios Todo me va a salir bien Este, va a ser un vlog Ese día va a ser un vlog bien especial Diferente Pero como más Más chulis, más chulis snackis Entonces Entonces voy a terminarlo El día 20 Para entonces así Mencionar quién es La ganadora de la paleta Que ustedes quieran Menos la de Natasha Natasha Donona, menos esa Pero cualquier otra paleta que ustedes deseen Que yo les compre Ustedes me la piden y esa es la que se va ¿Ok? Estoy emocionada También quería mencionar por aquí Si Dios lo permite No es nada seguro, pero creo que voy a hacer El vlogmas Que muchos youtubers lo hacen durante El tiempo de navidad, desde el 1 hasta el 25 Así que estoy pensando A ver si hago eso también Pero no les prometo nada Puede que haga así videos Y no lo publique el mismo día Al otro día Quizás lo publique cada dos días Pero déjame ver Voy a pensarlo bien Y vamos a ver Vamos a ver Oh my god Si yo llego Si yo llego a arreglar esta computadora Y edita como yo quiero que edite Que avance rapidísimo Pues sí lo hago Hago el vlogmas Porque a mí lo que me da problema No es grabar A mí no me da problema nada A mí lo que me da problema es En el momento de editar Que esta computadora se pone lenta Y se queda ahí loading, loading, loading Ay Dios mío, me pone mal Hasta cuando voy a publicar el video Avanza No se toma ni 10 o 15 minutos Nada Es solamente en el momento de editar Yo no sé si es el programa Que estoy utilizando Que está overload Pero es que yo le he borrado casi todo Y yo no sé qué pasa Entonces tengo miedo De reset la computadora completa Y que me borre el programa Y todas las músicas Y todas las cosas que yo le he bajado Pero hay muchas músicas Que ya no estoy utilizando Que las he borrado Porque yo sé que eso tiene mucho It has a lot of storage Que tiene mucha Tiene mucha memoria So por eso he borrado Un montón de cosas Que he tenido en la computadora Los videos anteriores Los he borrado todos La condena al sistema Esta funciona Pero no sé Que es lo que está pasando Así que Vamos a ver Vamos a ver Si yo logro De aquí a allá A poner esta computadora Como manda Van a tener el Vlogmas Fingers crossed Que la computadora Funcione Va a poder hacer el Vlogmas Oh my God Yo no sé Yo lo quiero hacer Yo lo quiero hacer Pero Vamos a ver Vamos a ver Así que Vamos pa'l mambo Así que voy a empezar A editar así Aprovechar en ese tiempito Que mi esposo va a estar fuera Buscando el bacon Para entonces poder hacer el desayuno Y dedicarme aquí a la computadora Y no No es tan solo eso Tengo que recoger esta casa La quiero dejar limpia 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 Este Para este Para que esta semana dure Un poco limpia Este Rompí un vaso Lo tengo que recoger Lo puse todo en una esquinita acá Porque Porque si Tengo que recoger Así que Ya me lo recojo Ahí tenemos Yes Y tenemos a la nena grande Fregando Para que se Se porte bien Ahí tiene Para que aprendas Para que aprendas A fregar ¿Cómo te sientes? Horrible ¿Te gusta fregar? ¿Te gusta ayudar a mamá a limpiar? A veces A veces Es un poco difícil Es un poco difícil Mami ¿Puedes decirle a Lali Que Déjame estar Comiendo así? Lali come bien Inja No She She's eating like Hola ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Se dañó la lavadora Se dañó la lavadora Ahora sí Lo echábamos Ahí está Él mecanizando Sí, nada más Estamos en el cajón Nada más Mira por ahí No quería rinse Es una media ¿No? Sí, hermano No jorobes Sí Vamos a ver si la puedo sacar por aquí Sin tener Ya, yo la saco con los dedos ¿Era? Ahí es donde se meten las medias Y uno ni las encuentra nunca Eso es Ahora que no se haya quemado Diablo, pero ¿cómo se metió esa? Por eso era que no quería No Wow Oye, esa linterna está buenísima Esa es la modificación de las con las que tú empezaste Oh, sí Eso es cierto Ellos no saben eso Hay que decirlo en un video Yo comencé a hacer estos videos Con una linterna de Snap-on Porque no tenía ring lightning Tampoco tenía esas luces fancy Cuando hace tiempo ya Cuando empecé a hacer videos Y Y eran las mejores De verdad Saca eso ahí Espérate, tiempo Ya me bañé Ya me bañé Y ya recogí la casa Pero les tengo que enseñar algo Miren a estos niños Los que han Lo que ellos están haciendo Hola, chicos Me hacen el favor Y cuando terminen ahí Recojan todo ese regulo ¿Ok? Sí Las colas tolas ¿La what? Las colas tolas Las colas tolas Así que Ok, yo tengo un amor Y un odio Para estas cosas Pero Las voy a tratar con ustedes Porque Esto me lleva en la Boxy Charm Y siempre que llegan Me gusta utilizarla Ya yo me acabé de bañar Ya yo me bañé Así que voy a utilizar esta Se llama la Evening Voy a intentar esto con ustedes Vamos a ver Vamos a leer las instrucciones primero Vamos a beber agua Esto dice que es para los ojos Yo no necesito eso para los ojos ¿Para qué ojos? ¿Para las ojeras? Para las ojeras Ah, son así De mí Bueno, ya voy a cumplir los 30 Ya me voy a poner viejas Esto es para las ajugas Así que Vamos a ver Porque estas cosas Yo no sé qué es lo que tienen Pero algunas de ellas Me dan Me dan alergia Y no entiendo Por qué Me dan alergia A estas cosas Pero miren Oh Esto es como una Máscara Como una mascarilla Yonion Si deja la puerta Para ver si asustan los neves Suelta así Me debería de vestir de negro Primero, ¿verdad? No, sí Apaga todas las luces Oíste de negro Rápido Me puse un traje bien largo y con negro Me puse esto Voy a ir a asustar a los neves Con la mascarilla Se siente bien rica Vamos a ir a asustar a los neves A ver A ver Miren Miren cómo me veo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mami, me parece tan locura ¿Por qué estás tratando de ser? ¿Tú estás tratando de ser una hermana? Estoy muy desculpa, Lely Sé que te te asustaste ¿Por qué me? Esto tiene Copper, Amino Acids Hyalurinol Hyalurinol Hyaluronic Hyaluronic Acid Y Centella De verdad que dice centella, miran Esa centella hay Pues les tengo que contar Yo no sé si ustedes saben Pero yo tengo una obsesión Con Marcanto Siempre desde chiquitita Yo creo que me encanta Marcanto Y a pesar de que estaba en la iglesia Y ustedes saben que Uno no se puede escuchar canciones De otras, que no fueran cristianas y eso Pero siempre me encantaba escuchar canciones de Marcanto Porque yo siento que no todas Algunas son románticas Son de amor y qué sé yo Y siempre me han gustado Entonces mi esposo me regaló un día Un 14 de febrero Ir al concierto de Marcanto Que obviamente No lo vi en persona Persona a persona Pero lo vi Fui al concierto Y me encantó Así que mi sueño Mi sueño es Conocerlo algún día en persona Poder tirarme aunque sea un selfie con él Y decir Me tiro un selfie con Marcanto Ese es mi sueño Me encanta Marcanto Demasiado Yo no sé Él es feo Él es flaco Pero su voz y su música Me encantan So Sí Según Casi todas las canciones de él Me las sé Quizás canciones que ustedes Ni conocen Ni saben que las ha cantado Marcanto Yo me las sé Cumpleaños de él Es un 16 de septiembre De 1968 Él tiene actualmente 51 años Su mamá murió Pero su papá vive Y el papá se llama Felipe Tiene una canción con él Y yo no sé si no la han escuchado Pero él ha cantado una canción con su papá Y este Qué más les puedo decir Ese es su papá ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa! ¡Bye! Así que si no sabían Pues ahí la tienen Esa canción Está bella Está bien chula Pero Nada más quería dejarles saber El amor Que yo siento por Marcanto Es Inmenso Este Su nombre Se llama Marco Antonio Muñiz Casi está así como Marco Antonio Solís ¿Verdad? Pero sí Así es que se llama Todavía faltan algunos minutos Ojalá Hay 55 días que me va a quitar Son las 7 y 50 horas ¿Qué? Estoy aquí contestando sus mensajitos Que me dejan Del video que acabo de publicar hoy Ok Ahí está mi esposo peleando con los nenes Pa' que recojan caramba Eso es Así mismo Ok mis amores Ahora voy a removerme esto Siento que me gustó Lo quería Me quería quedar con él Porque me encanta Esas estrellitas Y la luna Y la madre Dice Que te dé masajes en los ojos Con los líquidos que se quedó Si no termino Si no Si no le grabo más Pues aquí termino el video Pero si me da con grabar algo más Pues Me van a seguir viendo Así que hablamos luego Que Dios las cuide Y nos vemos mañana Bye Bye